Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma Puedo romparte un beso, solo por la mirada ¡Ay, dale conmigo! ¿Cómo dices? Siento que te amo más, que hoy te gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras A ver, cante conmigo, ¿cómo dices? Siento que te amo más, que hoy te gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¡Vamos con fuerza, cante conmigo! ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¡Vamos con fuerza, cante conmigo! Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Y como la están pasando chicos Muchísimas gracias por la oportunidad Para mí es un honor Reciban un saludo siempre y cuando digan nomás Que hace falta en cuanto estén aquí Todos los días Todos los días trabajando Para ser mejor Desde el oriente un saludo Luis Miguel Muñoz Gracias por ver A ver si me acompaña con el marido ¿Cómo hay? Y me voy a ir con la gente que acompaña Vamos a cantarles A las que mandan el canto ¿Se ven? Vamos a cantarles a esas mujeres por ahí Y esto dice así A ver si les gusta esto Yo sabía que sí Y vamos a cantarles A esas que me rompen el corazón ¿Cómo dicen? Maldita traición Vamos a cantarles a esas mujeres por ahí Yo la sigo amando Yo la sigo amando Y si quisiera bailarla No puedo hacer las soluciones Yo tengo Hoy va a olvidarla Pero el corazón No quiere acceder Salud chicos El corazón no quiere acceder Maldito licor Que me hace de creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Que voy a olvidar Que voy a olvidar En esa cantidad ¿Qué hago? A mi favor No me dejes solo Con esta botella Que ella se muere Y me dice Por lo Lo más triste es que hago Yo la sigo amando Y si quisiera bailarla Yo no puedo hacer las soluciones Yo tengo Hoy va a olvidarla Pero el corazón No quiere acceder Hoy no quiere olvidar Muchas gracias chicos Vamos a ver Este lunes de pecado Vamos a cantar Este lunes de pecado Que donde están los chicos Los más fieles Verdad que los hombres Son los más fieles Hoy por fin He decidido Terminando nuestro aquí Nuestro lado A nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando Me atrevo a hablar Para acordar Con esta historia Y amarnos Y amarnos A la escondida Pero te veo Se me olvida Ayúdame, ayúdame Y el corazón Y el corazón Es que no puede parar Amar que amar Con este dulce pecado Que me lleva Ayúdame, ayúdame Ayúdame un día a la dicha Y amarnos más Besar Besar Porque no es Las espaldas Los labios sin parar Lloramos Borrachitos De pasión Cuando hacemos El amor Tú y yo ¿Y dónde están los que seamos tomando? A ver, saludos, ¿cómo está? Esa gente linda de cuenca ¿Dónde está la gente linda de cuenca? Y cuando me llevo a hablar Va a acordar con él esta historia De amarnos a la escondida Pero temerlo y se me olvida ¡Ayúdenle! Y el corazón es que no puede parar de amar Con este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Con este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y el corazón es que no puede parar de amar Y el corazón es que no puede parar de amar Pobre y muy sincero Con el corazón es que no puede parar de amar Venga, venga Me canté mi amor Soy un aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la patata Besa A mí me gustan las mujeres Venga, venga Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gusta la patata mis placeres, claro que sí, cómo se ha pasado, chicos, cómo se ha pasado, con el corazón, mira desde esa linda gente del oriente ecuatoriano, y el que del oriente aquí, cordial salud, para mis paisanos, el mundo está con los zapateños. Yo nunca he sido un santo, hasta un poco diario, yo soy como soy, y yo no le corro a nadie, nunca olvido a nadie, yo soy el que soco, me gusta la vida, mi cariño en amor, soy aventurero, ayúdenme, con el corazón, y a mí me gusta, 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 a mí me Y les voy a cantar una cancocita más y me despido, agradeciéndoles, ¿ok? Así que matemos las ganas con esta canción, me despido. Súbanle, si se la sabe, cantemos conmigo. Eso sí, lo seleccioné, ¿verdad? Venga, venga. Quiero estar, quiero usted, me hable el amor. Todo lo que hagamos es un secreto entre los dos. No habrá recordimiento, disfrutemos el momento. No pensemos más y perdamos el control. No le puedo arreglar las ganas que tengo cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo. Lo que deseo hoy de mí se está apoderando. Porque al pecado usted me está rastrando. A ver, cante conmigo, ¿cómo dice? Le propongo un amor escondida. Y nunca haremos que damos de nada. Le propongo un amor escondida. Las dudas se resolverán en la cama. Solo al dientes, pequeñas mentiras. Muy fácil será, dejarnos la escapada. Yo ya estoy firme, sin arrepentimiento. Vayamos de una vez. ¿Y qué? Y mantemos las ganas. Muchas gracias mi gente, bonita. Una y cuatro años nomás. Siento matria por aquí. Vamos fuerte, 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 fuerte a la palma, suerte. Vamos fuerte, 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 fuerte. Cuando me imagino cosas de rejas en su cuerpo Lo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted Ayúdeme, ayúdeme que yo ya no puedo solo, venga, ¿cómo dice? ¡Vamos! Le propongo a un amor escondidas Inclusores pecados de nada Le propongo a un amor escondidas De las dudas terrestres brindan en la cama Solo vivemos, no te creñas, no tienes Muy fácil será, pegarnos la escapada Yo ya estoy firmas y arrepentimientos Vayamos de una vez ¡Y batimos las ganas! Muchísimas gracias El público por supuesto Le pedimos otra, ¿verdad? ¿Qué dice? Fuerte el aplauso para este grandioso artista Luis Muñoz ¡Fuerte el aplauso! A nombre de Conexión 13 entre 3M, felicidades Maravilloso talento que tiene Muchas gracias No lo vamos a dejar ir, ¿verdad? ¡Otra! ¿Le pedimos otra? ¡Otra! 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 ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar? ¡Claro que sí! ¡Listo entonces estamos y caballeros! Una vez más junto a ustedes ¡Luis Muñoz! Antes de comenzar quería pedirles el favor también Que por favor me apoyen a redes sociales Siempre he pedido una colaboración Me pueden seguir como Luis Miguel Muñoz O Luis Muñoz Gil, thank you too Así que vamos a cantar un poquito de un gran artista de Ecuador Su nombre es Gerardo Morán, así que si me acompañan estaría muy contento, ¿está bien? Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo el gran dolor ¡Venga! Tú decidiste no volver Aquella noche y yo morí Desde esa noche nunca más voy a morir Llevo dentro del castigo, debo ser de fiel Pareció la siente en mí Este pedadito para siempre ¡Venga! ¡Hay una canción! ¡Venga! 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 y con esta canción quiero agradecerle que tengo un corazón por la invitación en esta noche gracias por la oportunidad espero me apoyen para seguir con pie firme una y cuatro días nomás chicos y Dios les pague, ok? muchísimas gracias seguimos seguimos vamos de escucho, eh? vamos, señores, mañana de las palmas seguimos, eso la pista obviamente libre para que puedan disfrutar del baile cuando quiera ok? vamos ahí a mi amigo Diego si es que me regale una guita sería muy agradecido casita de pobrecito vamos ahí aunque nos olvidemos de donde venimos, ok? arriba Ecuador que por siempre ya estamos en el mundial así que arriba Ecuador vamos vamos con solo cariño lo que nos agrada de este bello hogar es la alegría y mis lindas muambras es para bailar ¿cómo dice? casita de pobres ay disculpará ay que solo reina de la felicidad casita de pobres ay disculpará ay que solo reina de la felicidad eso sí muchos bien la verdad no hemos podido regresar a nuestra querida patria siempre con la inspiración aquí en Ecuador ok? ponemos bien donde quiera que estemos chicos Dios le pague y por favor nuevamente síganme en las redes sociales para seguir con la inspiración ok? haz una próxima oportunidad que disfruten el resto de la noche Dios le pague muchísimas gracias mi gente Dios le pague vamos una muña una muña fuerte fuerte listo entonces una vez más nos invita a sus redes sociales obviamente maravilloso caneto ¿cuáles son las redes sociales? sí sí me pueden encontrar en Facebook como Luis Muñoz y también en YouTube como Luis Muñoz totalmente gratis simplemente se suscriben y seguimos me siguen apoyando para eso ok? Dios le pague mi gente Dios le pague y que viva Ecuador ay no los escucho que viva Ecuador excelente obviamente les vamos a despedir con un gran aplauso por supuesto como se merecen los artistas fuerte el aplauso para el señor Luis Muñoz listo damas y caballeros recibimos una llamada Gerdy Moran ya está en camino hasta aproximadamente 20 minutos de hacer también su presencia pero antes que ella llegue DJ Ninito estamos listos ¿qué les parece? no se olviden el bar está completamente disponible para ustedes ahí están las botellas tenemos cervezas tenemos las mejores bebidas para ustedes ¿dónde está la mesa más adentro esta noche? la gente de Quito la gente que está ahí en el fondo bastante en el fondo quiero verlos levantando la mano levanten la mano ¿dónde están los hombres solteros? ¿dónde están las mujeres solteras? yo pregunto ¿dónde están los casados? ahí si nadie grita listo todos y caballeros momento de continuar con esta hermosa noche DJ Ninito la música venga continúa DJ Ninito vamos a bailarlo vamos a bailarlo los que están sentaditos vamos a la pista vamos a bailarlo vamos a bailarlo venga venga vamos a bailarlo vamos a la pista a bailarlo vamos a los altos vamos a bailar ¡Las copas de amor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, qué bonito! ¡Veo qué bobo, vida! ¡Qué raro! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey, 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 ey!